Desde pequeña soy una guerrera Pasé por mucho, fue mi mejor escuela Tengo confianza y sé lo que yo quiero Sin perder mi esencia por usar mi ego Y sigo luchando pa' cumplir mi sueño Desde el más grande hasta el más pequeño Nunca he sido rosa pero soy una flor Mi fragancia es única y no es la mejor Sobrevivo todo en cada condición Con Dios mediante su bendición Con los pies en la tierra porque sé que no Que no se trata del dinero Ni tampoco de quien puede Se trata de estilo Ya que mejor le quede No se trata de belleza no Mucho menos de figura Se trata de H Y como yo ninguna Mi elemento es el agua y no el fuego Pero gota a gota tengo lo que quiero Muchas se creen estrellas En el mismo cielo Yo nunca fui una de ellas Yo siempre fui el lucero Que me lo merece un juego Dice mi espejo Que no dude de mi reflejo Que no se trata ni de lindo ni de feo Ni de mucho, de poco dinero No pierdo la esperanza en mi corazón Afronto sin miedo a cualquier situación De carbón, de carbón, de diamante Aguantando presión Y si me cierran puertas Se me abre un portón Pero se trata de dinero Ni tampoco de quien puede Ni tampoco de quien puede Se trata de estilo Y a quien mejor le quede A quien mejor le quede No se trata de belleza no Mucho menos de figura Se trata de H Y como yo ninguna Nunca he sido rosa Pero soy una flor Mi fragancia es única Y no es la mejor Sube vivo todo en cada condición Con Dios mediante Y su bendición Que no se trata ni de lindo ni de feo Ni de mucho, de poco dinero No pierdo la esperanza en mi corazón Afronto sin miedo a cualquier situación De carbón, de diamante Aguantando presión Y si me cierran puertas Se me abre un portón No, 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 eh Eh, díselo, eh Te digo que No te disculpas No te disculpas Si tu talento es agradecido Haz que brillen las ideas Que construyen el camino No te acostumbres a perder Y muestra tu tentadura Respira, levántate Sé firme Y construya tu figura Aprovecha tu oportunidad Por pequeña que parezca Enfócate y no te pares No, que nada te tenga De carbón, de diamante Aguantando presión Y si me cierran puertas Se me abre un portón No, 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 eh Eh, eh Díselo Nunca he sido rosa Pero soy una flor Mi fragancia es única Y no es la mejor Sobrevivo a todo En cada condición Con Dios mediante Y su bendición En cada condición